Atención emprendedores, Shark Tank México y Sony Channel presentan Nestlé Professional Emprendedor. Apoyando tu negocio, llegó la hora de llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Si tienes un negocio de alimentos como restaurante, pastelería o panadería, esta es tu oportunidad para crecer y llevarte medio millón de pesos para invertirlo en tu negocio. Ingresa a Shark Tank MX Concurso Professional.com o escanea este código QR, regístrate y sube un video explicando tu negocio y cómo usarías medio millón de pesos para crecerlo. Tienes hasta el 3 de noviembre. Elegiremos las 6 propuestas más innovadoras y creativas que deberán presentarse ante un jurado de Nestlé Professional y Sony Channel en la gran final. No te pierdas esta oportunidad y sigue disfrutando Shark Tank México, viernes por Sony Channel. Presentado por Nestlé Professional. Gracias por ver el video.